Música No hay nada que decir mujer, no hay nada que explicar, si ya me voy Música Yo no me trate a ver ayer con él, no trate de ocultar, no hay solución Yo no tengo a quien amar, pero un igual, eso me mata Vení a reconciliar, pa' no dejar, herida en tu alma Vení a reconciliar, pa' no dejar, herida en tu alma De que te soñe a Dios, de que te soñe a Dios, sin más palabras Mi pobre corazón, me acostumbró, siempre me pasa, todo eso pasa Siempre me pasa, y ahora, tú me dices que no Que no, no acaba así Que no ha faltado amor Que te mueres por mí Y ahora, tú me dices que no, mi amor Que no, no acaba así Que no ha faltado amor Que te mueres por mí Que no, no acaba así Que no, no acaba así Que no, no acaba así ¡Aquí se pierda ya, mujer, y me tengo que ir, muy triste voy! Con esta amarga pena, sin comprender, que la ropa creció y la encontré. Me pude acostumbrar a otro lugar, a gente nueva, quería reconciliar para empezar y hacerte buena. Quería reconciliar para empezar y hacerte buena, pero ya sé que no, y es un adiós sin más palabras. Mi pobre corazón, me acostumbró, siempre me pasa, todo eso pasa, siempre me pasa. Y ahora, tú me dices que no, que yo no acabo aquí. Quiero cantar amor, que te mueres por mí ahora, tú me dices que no, que yo no acabo aquí. Quiero cantar amor, que te mueres por mí ahora, tú me dices que no, que yo no acabo aquí. Quiero cantar amor, que te mueres por mí. ¡Adiós! 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 Gracias.